La responsabilidad, el intendente de Asunción, Oscar Nenecho Rodríguez, responsabiliza a la ciudadanía de ensuciar y maltratar a la capital del país. Por otro lado, se refirió también a los cuidacoches desafiándolos incluso nuevamente a un moquete. En su aniversario número 485, el intendente de Asunción, Oscar Nenecho Rodríguez, hizo un balance de la situación en que se encuentra la capital y culpó a los asuncenos del mal estado, indicando que apenas un 50% paga sus tributos. Acá todos exigimos. Queremos una ciudad del primer mundo, pero no queremos pagar impuestos. Paguemos nada y vamos a ver cómo está la ciudad después. Y la ciudad no depende solamente del intendente, Enrique, depende de los ciudadanos. Pero la prestación de servicios es del intendente. No, podés prestar todo el servicio que vos quieras, pero si los ciudadanos no prestan, el mismo servicio, quedamos en la nada mismo. ¿Qué servicio deben prestar los ciudadanos, intendente? La ciudad más limpia no es la que más se limpia, sino la que menos se ensucia. Además de culpar a los pobladores de Asunción, el intendente se refiere a los cuidacoches, que en su momento indicaron haber dado unos 4.000 votos para que Oscar Rodríguez llegue a la intendencia y quienes además aseguraron que estarían firmes para defender sus puestos. El jefe municipal señaló no tener problemas para enfrentarlos en cualquier momento. ¿Qué es lo que di a mi cara, hermano? Me chupaste de huevo. Está bien, pero es el que dijo lo malo que yo te digo. No fuimos nosotros. Bueno, pero yo no le doy una vela a nadie. Gran pistola. Sí me dieron 4.000 votos. Así dijo él. Eso es lo que dijo él. Y dijeron que te iban a hacer la guerra si les sacaban de las calles, porque ellos te dieron esos votos. Que me hagan, Sara. Que me hagan. Yo nací y no uso pantalones porque tengo frío, sino porque tengo los huevos bien puestos, Sara. Así como le enfrenté a la dueña de tu medio, le voy a enfrentar a todos. Que vengan de a uno. Que vengan de a uno. Tras este desafío, el presidente de la Asociación de Cuidacoches manifestó que no se prestará ninguna pelea, pero que sí estará dispuesto a establecer un diálogo para encontrar una solución común. No, nosotros no tenemos problema de hablar con este personaje, ¿verdad? Y él es político. Él no tiene nada que ver que venga a amenazarnos en esa circunstancia. Porque eso es una amenaza. Es que se dejo. Es que pasa, por ejemplo, el presidente de la República con un diputado en Monquete. Y eso es asunto de política. ¿Verdad? Eso se lleva en otra cosa a sus intereses personales, ¿verdad? Pero ellos lo que tienen que pensar es por la gente más carenciada y por el pueblo. Yo, por ejemplo, no me voy a prestar. Como presidente, yo no me voy a prestar. Si le encuentro algún día por ahí, cuando hace su... Porque ella, su señora, se está candidatando, ¿verdad? Y va a necesitar otra vez. ¿Van a necesitar? Puede venir a comprarle a algunas personas con su dinero que tiene, pero nosotros ya no nos vamos a prestar más en eso.